El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Peza acogerá durante la próxima semana la exposición de fotografía femenino plural, diseñada desde la Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix, Sulair, formando parte de la programación de actividades organizadas con motivo de las fiestas de la Virgen del Rosario y el Santísimo Cristo de la Misericordia. En el diseño de esta exposición han colaborado distintas asociaciones de mujeres del territorio, así como distintos ayuntamientos, el GDR de Guadix, la Mancomunidad de Municipios del Marquesado del Cenete y el fotógrafo Torcuato Fandila, entre otros.